Y Milton prosigue su avance en la península floridana y cuando apenas tocó tierra, una hora más tarde ya había más de un millón de residentes con problemas de suministros de energía. Las zonas más afectadas por los apagones son los condados de Manatee, Sarasota, Hardy y Pinelas. Los camiones para restaurar el abastecimiento ya están trabajando contra reloj, al igual que todos los diferentes equipos que estarán comenzando esta labor de ayuda y rescate. Gracias.